¿Eres enredador? ¿Te gusta enredar en la red? ¿Eres innovador? ¿Eres diseñador? ¿Eres desarrollador? Entonces, acepta el reto de Fibi. Fibi es la enredadera libre de BBVA, una plataforma de blogroll dinámico desarrollada en software libre que queremos que mejores, que mejores su código, mejores su habilidad o mejores su diseño. Esos son los desafíos de Fibi en la Campus Party. Acéptalo y puedes ganar.